hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de la réplica a escala del aston martin dv5 que está bañada en oro que cuesta mucho más que un volkswagen golf y bueno si posee también asiento eyectable y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno si alguien si alguien posee un presupuesto de en torno a los 30 mil euros se puede elegir entre una gran variedad de vehículos desde suv de tamaño reducido hasta coches utilitarios y también coche compacto como el volkswagen golf y bueno pero claro existirá quien decida no invertir aquella cantidad en un en un automóvil en un coche para uso diario y optar en su lugar por un aston martin dv5 siempre que se esté dispuesto a hacer a ponerle un espacio en la en la repisa de su habitación y bueno y es que el protagonista de esta historia es una réplica de escala 1-8 del icónico coche del icónico coche británico del agente 007 james pon y bueno ya pasaron 60 años desde que se estrenara la película goldfinger con james pon y su coche aston martin modelo dv5 como principales protagonistas bueno la empresa ahora models pensó que el mejor para que el mejor homenaje posible crear una una réplica una maqueta de de versión limitada bañada en oro de 24 kilates del icónico aston martin del agente 007 y bueno su fecha de lanzamiento no será una cualquiera sino el próximo día 5 de octubre es decir la misma la que se estrenó la primera cinta de la gente de la gente secreto de la gente secreto británico allá por el año 1962 que dio origen al día de james pon y bueno para aquellas personas que se pregunten acerca del porqué una una réplica puede costar tanto dinero y ahora mod es justifica el precio con la cantidad de detalle y calidad de fabricación de su producto y bueno aparte de aparte de estar bañado en oro este dv5 posee muchos de los artilugios que hicieron bastante famoso este coche la cinta entre ellos un asiento eyectable completamente funcional unas matrículas giratorias y un escudo antibalas y bueno entre las características adicionales poseen ametralladoras que se extienden desde detrás de los faros con efectos de sonido disparo y chorros de aceite que se extienden desde detrás de las luces posteriores y bueno este coche este modelo que posee aproximadamente 500 piezas y tiene como peso 70 kilos fue creado en asociación con el con el cineasta de la película de la de las películas de james pon 07 eon production y la marca automotriz británica son martinis bueno el baño en oro se realizó a mano en la casa de monedas de son paul en birmingham en reino unido y bueno en total van a ver siete ejemplares cada uno numerada del 001 al 007 como se puede adivinar será como se puede adivinar cuál será el más deseado por el por la gente y todos van a venir con un y todos van a poseer un certificado de autenticidad y bueno los coches también se envían con con caja protectora y una placa edición limitada y bueno los pedidos se pueden realizar a partir del próximo día 5 de octubre pero sólo va a cobrar un depósito de 9 mil 999 libras esterlinas algo así como algo así como algo así como 29 29 millones de pesos chilenos en este instante en aquel momento las 15 mil libras algo así como algo así como 19 mil pesos chilenos restantes deberán pagarse antes del próximo día 1 de enero de 2025 las entregas van a comenzar en el verano del año siguiente o sea 1025 y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chilenos